mi hermano viene este vez se acaba de comprar un carro nuevo y ya los abogados están diciendo que ese carro de maría viene de la verdad que es de maría o el tuyo el carro pero de que el carro dicen que usted no puede ahumar de los vidrios porque maría dijo que si usted le ahuma los vidrios tienen problemas se lo quita porque por eso por eso ok pero de que ese carro es tuyo ok entonces el carro no de maría y entonces porque maría dijo alante de usted y usted dijo que sí que el carro era de ellos para que me dejara un malo vidrio y que se sepa como un malo vidrio porque que el interior se hizo un maltrato la gente sabe que tiene carro que el sol el interior en canada vino malo vidrio vamos para la cámara enseña el carro suyo cuál es el carro suyo no crees que es grino este es ese 2014 viene raro es 2014 si, si, si coño mi hermano esto no esta fácil entonces de que ese carro ha sido visto por allá o no ¿cuál no? ¿estás mis hermano? ¡Ei! ¡Ei! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!